Primero la vieja y querida televisión en blanco y negro. En los 80 le pusimos color. Hoy la última tecnología digital en alta definición. Gracias por dejarnos entrar a su hogar durante 60 años. Felicidades a Canal 7 y a todos sus televidentes. Es el deseo de la Asociación del Personal Jerárquico de LS82 TV, Canal 7.